Es la más intensa que tengo, eh. A partir de aquí ya no tengo nada más. Se llama negra sangre. Es la más intensa que tengo. Con negra sangre arde el suelo al caminar. Con esta canción yo te pido no me vas a visitar. Ya que al lado hay otra puerta, llama que otro te abrirá. Y si bien yo te lo pido, tú te empeñas en amar. No te creas que me he ido. Estoy listo pa' luchar. Si en el fondo del oscuro ves alguna luz brillar. No pudiste apagarme y me vuelvo a levantar. Y ahora que me he levantado ya no puedes escapar. Con la fuerza que me has dado negra sangre me ató. Gala. ¡Gracias!